hola amigos de etc hoy tenemos en primicia el oppo find x3 pro que es un smartphone que ha dado muchísimo de qué hablar miren la caja es bastante particular muy diferente a la mayoría de cajas que hemos visto anteriormente y cuando destape esto se van a dar cuenta de otra diferencia aún más grande fíjense que el smartphone parece embebido allí y acá tiene otro compartimiento con algunos guris entre los cuales se encuentra el bompero protector acá efectivamente esto parece algo que conmemora el lanzamiento mundial y básicamente a bueno aquí hay otra cosita un bumper aún más pro qué interesante dos bumpers incluidos en este paquete uno con una textura que parece como medio metalizada y otro con una textura muy agradable al tacto bueno y aquí está el mismísimo el protagonista de todo este desorden efectivamente aquí lo tenemos opo find x3 pro o opo find x3 pero muy interesante así se ve la caja nos recuerda que es 5g antes de continuar debemos recordar que opo es una de las marcas del top 5 a nivel mundial que más unidades distribuye y anteriormente no lo habíamos visto en colombia y creo que en la mayoría de latitudes de latinoamérica por eso es tan interesante pero bueno vamos a ver qué hay dentro de la caja otro bumper un poco diferente muy interesante la herramienta para acceder a la sim documentación en diferentes idiomas una especie de tarjeta de garantía internacional y aquí viene el mismísimo protagonista aquí lo tenemos con su característica cámara que como lo dice la marca tiene una curva increíble seguramente no fue fácil de lograr pero miren estos acabados fíjense cómo se integra esa cámara posterior en el cuerpo del teléfono muy bonito no se siente muy pesado ahorita lo vamos a estar pesando aquí está el botón de encendido y no hay jack de audífonos ya lo sabíamos pero para los que lo esperaban pues efectivamente no está aquí está el botón de encendido que como pueden ver tiene una especie de marca verde y en este lado tenemos los botones de subir y bajar el volumen continuamos viendo el contenido de la casa de la caja efectivamente acá tenemos el cargador de 65 vatios que tiene una potencia bastante importante precisamente para cargar hasta 40% de una batería de 4500 miliamperios en tan solo 10 minutos y el cable de USB a USB tipo C estos son los contenidos de la caja ah esperen porque aquí hay algo que no nos esperábamos unos audífonos del tipo USB C lo cual es muy interesante dado que es extraño que los fabricantes incluyan audífonos en esta época generalmente tratan de ahorrar costos a como del lugar entonces esta es una oferta que beneficia al consumidor dado que no tiene que incurrir en gastos extra bueno ahora vamos a usar una de las carcasas incluidas que me parece bastante interesante porque además tiene la forma del contorno recordemos que este set de cámaras traseras es muy potente por un lado tenemos una de 50 megapíxeles ultra gran angular aquí tenemos otra de 50 megapíxeles gran angular una de 3 megapíxeles con micro lentes que pueden ampliar un contenido bastante pequeño hasta 60 veces y un telefoto de 13 megapíxeles lo cual es buenísimo porque el telefoto tiene zoom digital hasta de 20x es una oferta supremamente completa diferente y además de una marca que esperábamos en el mercado desde hace mucho tiempo de manera oficial en su interior el Find X3 Pro tiene un Qualcomm de la serie 800 y no cualquiera el 888 5G que tiene versiones de 12 GB de RAM DDR y hasta de 256 de ROM tipo UFS 3.1 o sea ultra rápida y también existe una versión Dual SIM 5G que soporta hasta 13 bandas que tal el juguete en materia de rendimiento y conectividad una vez conectado a la red lo primero que va a hacer efectivamente es chequear por actualizaciones y después copiar las aplicaciones en caso que se esté clonando de otro dispositivo o si no se puede configurar como si fuera una primera vez una vez configurado el Oppo Find X3 o X3 vemos que trae algunas aplicaciones preinstaladas que son en este caso son como accesos directos que mucha gente podría considerar bloatware en mi caso yo le he instalado varias como Camera Shot, Camera 4K digo Pro Shot, Asphalt y demás para probarlo pero seguramente muchos van a sentir que este tipo de aplicaciones no vienen en el Android Vainilla y por lo mismo ColorOS podría ser catalogado como una capa de personalización que trae bastante bloatware no es grave por ejemplo vamos a ver si podemos desinstalarlas bueno la primera se pudo vamos a ver por ejemplo Facebook que es una que no siempre se puede desinstalar pasa la prueba, no es grave, fíjense hemos podido desinstalar varias entonces pues para algunos puede que tal como lo hace Xiaomi y otros fabricantes este tipo de aplicaciones preinstaladas les ayuda para no tener que buscar cosas nuevas por ejemplo para abrir los videos, para manejar los juegos, la música y demás para otros podría ser molesto pero eso ya va en el caso de cada uno ahora vamos a ver con esta batería de 4.500 mAh vamos a ver cuál es el peso que tiene este dispositivo en gramos a nivel de la carga de este dispositivo soporta carga hasta de 65 vatios con el cable lo cual es bastante rápido aquí estamos probando conectándolo a un USB 6.0 y ya vamos a hacer la prueba conectándolo con este Super BOC que es de carga ultra rápida según dicen es capaz de cargar todo el dispositivo básicamente en 38 minutos aquí lo vamos a conectar precisamente al Super BOC y notese que aquí nos confirma que lo está haciendo y está haciendo esa carga ultra rápida a nivel de carga inalámbrica es capaz de recibir carga hasta de 30 vatios carga rápida inalámbrica y de hacer carga reversible o sea cargar otro dispositivo poniéndolo en la parte de atrás como unos audífonos o algo así hasta de 10 vatios lo cual implica que es muy completo porque recibe carga alámbrica o sea por cable hasta de 65 vatios el secreto es que tiene dos baterías entonces va cargando las dos súper rápida carga inalámbrica de 30 vatios y carga reversible hasta de 10 vatios para cargar otros dispositivos sobre la marcha además tiene una cámara que se usa como microscopio de 30 o 60 X y que además integra una especie de LED porque a esa distancia tan cercana la luz tiende a escasear bueno y aquí tenemos una planta de pino vamos a pasar a 60 X para que ustedes vean efectivamente las texturas microscópicas que tiene cada uno de estos por así decirlo filamentos que tiene al final de una ramita un pino de nuevo el pulso a veces no da es difícil mantener el smartphone alineado y quieto con estas fibras y más cuando hay viento alrededor 60 X 30 X en 30 X es un poco más fácil aquí la luz el pulso y la buena suerte juegan un papel bastante importante en lograr una buena toma tiene un sensor de 50 megapíxeles precisamente para la cámara principal y lo curioso es que ese mismo sensor Sony IMX 766 está también en la cámara gran angular o sea que es supremamente capaz a nivel de el sensor principal el gran angular y aquí tenemos el modo de ultra estabilización del Oppo Find X3 lo estamos viendo con la mano ustedes me dirán si se ve estabilizado o no otra de las cosas que casi olvido mencionar sobre la cámara es que tiene un muy buen manejo de color según la publicidad millones y millones de colores es algo que posiblemente el ojo de los mortales como yo no identifica tan bien pero varios expertos lo certifican y además se muestra que hasta la National Geographic valida que esto es algo real fíjense fíjense este tipo de videos que hace alguien que es aficionado imagínense lo que podría hacer un profesional así que indudablemente la máquina del Oppo Find X3 Pro si uno tiene el dinero vale la pena probarla bueno y vamos a abrir el primer juego nótese que acá hay una especie de asistente para bloquear notificaciones y tener una experiencia de juego mucho más interesante entonces seguramente los gamers van a gozar de lo lindo sin interrupciones y acá puedo poner aplicaciones que si me puedan interrumpir puedo evitar que me entren llamadas y demás pantalla Quad HD se ve bastante bien algunos se quejan porque solo tiene 1200 1300 pero creo que es suficiente no he tenido problemas exteriores ni nada y la tasa de refresco de 120 es bastante buena nótese la visualización funciona perfecto dado el procesador Qualcomm Snapdragon 888 funciona sin ningún tipo de video el color funciona bien y además el movimiento es bastante rápido y aquí ganamos la misión el Find X3 Pro es un teléfono un tote como pueden ver tiene un sensor de huella en pantalla que funciona bastante bien es rápido tiene un procesador supremamente capaz como el Snapdragon 888 tiene un montón de opciones Android 11 ColorOS que aunque trae mucho bloatware funciona bien además tiene una batería de 4500 mil amperios yo sé por el costo que tiene de pronto habríamos podido pedir una de 5000 pero recuerden que tiene una carga rápida de 65 watts lo cual hace que así se descargue se puede cargar supremamente rápido en 10 minutos para tener bastante batería para rato y además tiene carga rápida a nivel de a nivel inalámbrico y también reversible es supremamente bueno competente el tamaño está bien la pantalla también tiene muy buena tasa de refresco que podríamos mejorar el precio y la disponibilidad porque esta es una versión que nos llegó para review pero no sabemos efectivamente cuando va a llegar a Colombia y a muchos otros países de latinoamérica así que en general lo recomendamos es una muy buena terminal con un diseño supremamente hermoso unos acabados bastante premium no en balde es el buque insignia de la marca y además trae todos los juguetes los juguetes los juguetes los juguetes los juguetes